Donde abundan las noticias de la pandemia por el coronavirus, el humor se toma como un salvavidas. En el caso de Hey Mamon, conducía Somos Muchos en 95-9. El reconocido humorista se sumó al programa en febrero del 2018. En diálogo con Total Medios comentó. Estoy muy contento de volver al universo de la radio. Estamos armando algo muy lindo. Sin embargo, en las últimas horas el intérprete de Estelita comunicó a través de su cuenta de Twitter que esta será la última semana del programa y los fanáticos se mostraron angustiados. Quiero agradecer a mis compañeros constructores de este espacio tan hermoso y más que especialmente a los oyentes que nos acompañaron casi tres años, con tanto amor y fidelidad. Hasta la próxima. Que nos volvamos a ver, escribió Mamon. A través de los comentarios, los usuarios demostraron su angustia. Sobre todo, por la repentina e inesperada decisión del comediante. Inexplicable esta salida del programa, ¿por qué? Mi compañía hermosa y divertida, entre decenas de este estilo. Lo cierto es que aún no hay un comunicado oficial, además del que realizó Hey, con las posibles razones, pero se barajan dos teorías. Una es el famoso rating, el último mes la rock and pop tuvo una baja considerable hasta alcanzar los 3, 2. Por otro lado, los internautas comentaron en la publicación de Hey, Mamon, debe ser Ernestina Pais, es Jetta. Me siento culpable porque deje de escucharlos todos los días desde que llegó Ernest. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!